¡En el Fiesta Nanón de Merco tenemos súper preciazos de montón! Frijol pinto campestre de 906 gramos a $27.99. Aceite puro de soyogar de 800 mililitros a $24.99. E higiénico regio rinde más de 500 hojas con 6 rollos a $41.99. Vigencia el 21 de octubre. ¡Están todos invitados al Fiesta Nanón de Merco!